¡Puin, puin! ¡Hola, chingus! Yo soy Yami. Yo soy Taizu. Y bienvenidos un día más al canal de Chocopay. ¡Chu, chuu! Bueno, chingus, aquí estamos un domingo más, otro domingo random de vídeos en el canal de Chocopay. En esta ocasión os traemos un juego. Hemos venido aquí, pues mira, no sabíamos qué hacer. Decimos, pues vamos a jugar un juego, porque así hay de paso vosotros también podéis jugar y luego pues nos contáis a ver qué tal os ha ido, porque nosotros, por lo general, en estas cosas solemos ir bastante mal. O sea, es que sabemos mucho de muchas cosas, pero luego siempre a la hora de la verdad la liamos. Sí. Siempre la cagamos. Pero bueno. Vale, pues tenemos un canal de juegos abierto. Sí, hemos estado así mirando los juegos que tiene la gente y tal, y pues más o menos son de adivinar el envío, cosas así. De momento, por ahora hemos elegido el de adivinar la canción por el rap. No sé absolutamente si va a sonar el rap entero, va a sonar unos segundos, o no sé, pero en teoría son de canciones actualizadas, porque lo subieron hace poco, entonces tendrían que salir las canciones estas nuevas que ahora. Entonces, pues a ver si por ahí nos podemos salvar un poquito. El vídeo lo vamos a ver, es de una cuenta que se llama K-Pop Time Games, ¿vale? Que tendréis el enlace aquí abajo, al vídeo. Sí. Esto va a ser en plan, como si fuera una video reacción, porque va a estar aquí abajo el vídeo también, o sea, para que así ya de paso, pues también lo podéis hacer, ¿sabes? Entonces, a ver, vamos a ver en qué consiste el juego. Venga, tres, dos, ya. ¿Qué es de K-Pop Songbag? Es rap. Ah, pero no te dice lo que debes hacer ni nada. Es blogging. Vale, un punto. Esto va así muy rápido. Sí, sí. Me suena un montón la voz, espérate. Me suena la de Idle. Sí, ¿no? Sí, pero no sé la canción, no sé la canción. Ah, es la que tiene. Ah, no vale, tío. Bueno, pero he acertado que la de Idle, ¿no? No vale eso medio punto ni que sea. Es que, tío, me voy a poner... Tres. Monta. Lo he aclarado. Dí todo. Vale. Mentira, no. No puede ser, espera. Me está estimando. Tío, a mí me sigue sonando al igual. Esto hay que mirarlo. Para no. Pues no. Pues son iguales, tío. Ya ves. Wow, 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 wow. Sí, es que ahí... Es que ese experimento... No me lo entienden ni en el botón. Es que... La melodía... Cago en la puta. Pues sí, era Hiro. Somos unas monbebés, esas rosas. Encima vamos a cantar a alguien que no era. ¡Qué guapo, aquí! Ah, egotistic. Mamá, mamá, mamá. Nonaje. Ah, bueno, que la traducción vale. ¿No? Nonaje. Egotistic, ¿eh? Es que se llama nonaje. Bueno, pero yo no digo egotistic porque... Que soy así de proyo. Vale, y otro más. De un lado. No, 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 no. E-X-I-D, la nueva. Esta es I-Light. Si es más de I, E-I, ¿no? El I, I-Light, no sé. Bueno, nos la apunto como válida. Claro, porque la he aceptado. Te amo. No, 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 no. Ay, me la arréé. ¡Chau, chau! ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! Ve, si es que me la sabía. La melodía me suena No sé, me suena A mí no No la he escuchado tanto Esto es N-City Sí, esto es Mark, ¿no? Sí Pero no es la canción Pero es N-City ¿Ves? ¿Ves? Es que en el momento de la verdad fallamos Siempre Y es una canción fab, ¿sabes? Es que por la voz, pero tampoco Es que en el group estamos un poco en eso Esta es la que te enseñé y te decía que esto era como el de Somos un desastre No me hagas así en las piernas, ¿sí? Lo sabemos, que lo sepas O sea, es así Yo me la sabía Lo sabrás tú, lo digo yo Tío, ¿sabemos algo? No O sea, no Parece Jessy ¡Ay, que me suena! ¿Quién es? ¿Se quién es? Pero, joder A mí me suena a Jessy No No, no A mí me suena a Jessy Somos un desastre No Ay mira te quiero que te lleve un montón ¿Exo? No Ahí ahí 346 minutos más tarde Shining Break up, break up Vale, Shining ¿Sí o no? Estoy intentando descubrir No, 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 no Baby Super crazy Super crazy ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Pero que yo no tenía en mi cabeza Que no he llegado al estrepillo ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? El boom 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 Esa es la que me eché de bailar Bueno, estamos remontando Estamos remontando equipo Money, money, money Money, money Money, money, money Ya ves Es que no Estela, media No Esa también me suena La última La última La última No ¿Estáis muy mal? Es el grupo que me gusta Pero no No, es imposible No Soy un desastre También me suena, pero no, no te la habéis suena ¿Walky Meki? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es infinito! ¿Qué canción es de Chaser, creo? ¿O Destiny? No, no, Chaser ¡Muy bien! ¡Qué otra paletillo! Con su cuerpecillo ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ni idea No, tampoco ¡Es de Ravi, tío! ¿Es Ravi, verdad? Sí ¿Pero por qué? Dreamcatcher ¿Qué geht en un modo nervoso? You thought I was the john wonni Soy un desastre ¿Qué? ¡Dreamcatcher! Dreamcatcher ¿Decente? Este sí que no me lo sabía No, no había escuchado de este grupo en mi vida Ni yo Ayer descubrí uno Pero no me acuerdo el nombre del grupo ¿Eh? Esta te la sabes Es tope de famosa En plan de que te sabes el bailecito y todo ¿Yo? Sí Seguro, ¿eh? De Priscil ¿Ves? Si es que me la sé, pero no sé de quién son ¿Y qué? Ahí está No, 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 no One on one Win, 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 win Boomerang Vale Como veis tenemos que seguir el rap hasta llegar a alguna cosa Boomerang Hasta que conectemos ¿Dónde estamos? No sé Fiesta He perdido la cuenta por eso Es que no pone canciones nuevas Se está poniendo las canciones que hay de todo O sea No son actuales Es antigua Es que me ha sonado a Minky de Atiz Pero no creo que ¡Ah, espera, no! Está ahí sumando Es exo Chumbo, chumbo Somos con el doctor No eres así como el otro Somos con el doctor No, overdose Overdose De exo Me encanta la parte de Bebe Que en esta canción, tío Se ha acabado ¿Cuántas adivinas? Pues siete, ocho O sea, adivinar de adivinar De decir el grupo De la canción Ninguna Sí Muy pocas Muy pocas Pero hemos contado En plan Adivinar el nombre El grupo O adivinar la canción O adivinar quién Era el que la cantaba Sí Aquí valían muchas cosas Así que yo he contado Que lo he contado mal seguro Pero por aquí Pero por aquí Estará el resultado real Creo que son unas catorce acertadas No apuesto ni a Iconic De veintiséis No está mal Bueno, estamos ahí Ya lo he probado El raspadillo Pero es porque Bajo la presión No nos aturamos Y también es que Los raps Es que Somos más Es más difícil De escribillos Somos la peste Ya está Ya está Es que no podemos decir Nada más Somos un desastre Pero ya lo hemos dicho Al principio O sea, es que Somos un desastre O sea, pero es que da igual Es que a mí me pones Por ejemplo Un vídeo de estos Pero solo de canciones De monstas Y las voy a fallar Y es monstas Que no se pueden fallar Que no puedo Pues las voy a fallar Es que lo de monstas Ha sido muy Pergunzoso La verdad O sea, porque yo estaba Siguiendo la canción Y yo he acabado En Be Quiet En vez de Y yo en plan Sí, sí Es verdad Que no, que somos un desastre Sí Por lo menos Nos hemos reído Sí, eso sí Que es lo importante ¿Quién? Lo importante es participar ¡Uh! Si tenéis alguna recomendación De algún vídeo O algún otro vídeo De algún juego O algo que queréis que jueguemos Dejádnoslo en los comentarios Y decidnos también Cuántos habéis acertado vosotros Porque a lo mejor Tampoco sois tan buenos, ¿eh? No, porque seguramente También nos entrará El colapso mental Como a nosotras Porque es muy poco tiempo Aunque en realidad Nosotras hemos ido parando El vídeo así En plan para pensar Y para cantar Y para... Sí Traeremos más vídeos De estos de juegos Porque nos gusta jugar A estas mierdas O sea, nosotras Cuando quedamos para cenar O algo Luego acabamos en el coche Jugando juegos de estos Exacto O sea, es nuestra... Sí Nuestro hobby en la vida Sí Far de equipo Pues jugar a juegos de equipo Sí O sea, muy diferente De una cosa a la otra No tienen mucha relación Dices tú Ah, pues, sí Que esperamos que os hayáis reído Que os haya gustado Y que hayáis jugado con nosotras Y ya está Y nada Pues si os ha gustado Darnos un like Suscribiros si queréis Si no lo habéis hecho Y eso Y en los comentarios Ya sabéis Podéis dejarnos cualquier sugerencia Y contadnos Cuánto habéis conseguido vosotros A ver si estamos Más o menos iguales Si nos habéis superado Pues Seguro O sea Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Sí Chao Pescaos Pescaos Pescaos